¿Quién soy yo que el Señor de la creación me quería conocer? ¿Le importaba mi dolor? ¿Quién soy yo que la estrella de David ilumina mi andar de mi errante corazón? No es por lo que yo soy, sino lo que has hecho en mí, no es por lo que he hecho yo, sino por quien eres tú. Soy como una flor que muere, que hoy está en mañana calle, una simple roca en medio del mar. Y aún me oyes cuando te hablo, tú me atrapas cuando caigo. Y me dices quién soy yo, tú yo soy. ¿Quién soy yo? Que el que ve mi corazón me mira con amor, escucha mi clamor. ¿Quién soy yo que la voz que calma el mar, llama el tempestad y calma la tormenta en mí? No es por lo que yo soy, sino lo que has hecho en mí, no es por lo que he hecho yo, sino por quien eres tú. Soy como una flor que muere, que hoy está en mañana calle, una simple roca en medio del mar. Y aún me oyes cuando te hablo, tú me atrapas cuando caigo. Y me dices quién soy yo, tú yo soy, tú yo soy. Soy como una flor que muere, que hoy está en acute casilla. Gracias.